Bueno, por favor, suba el volumen, porque en la parrilla de exceso, al margen de la euforia, quedan al desnudo, sabe usted, supuestas injusticias en el trato a los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de Londres. Según la bancada de Encuentro por Guatemala, han revelado favoritismos económicos para los trabajadores administrativos del Comité Olímpico guatemalteco que acompañan a los deportistas. Tres denuncias hace el congresista y para cada queja el comité tiene una explicación. Uno, la evidente brecha entre los viáticos entregados a los atletas comparado con el de los representantes administrativos de la delegación. El jefe de la misión, José Estuardo García Reyes, hijo del diputado oficialista Oliverio García Rodas, dejó con más de 85 mil quetzales de viáticos, mientras que el medallista Erick Barrondo con 26 mil quetzales. A nuestro medallista olímpico apenas le dieron 26 mil quetzales de viáticos, a pesar que él está casi hasta el final de las olimpiadas. Hay un reglamento de viáticos que utiliza el Comité Olímpico guatemalteco, que está en base a los cargos de cada una de las personas que asisten a este tipo de eventos. Es cierto, el atleta es lo más importante para el Comité Olímpico guatemalteco, pero recordemos que el jefe de misión lleva una actividad muy importante, es una actividad especial. Dos, aunque los más de 40 boletos se compraron a través de un concurso en Guatecompras, los precios son desiguales. Hay boletos de 2 mil dólares, hay un boleto incluso de 1.630 dólares y hay un boleto de 3.484 dólares. Por lo menos la variación del precio de los boletos no debió haber sido tan alta. Los boletos aéreos, aunque yo vaya a la parte de otra persona en el mismo vuelo, al mismo lugar, generalmente nos cuesta lo mismo. Tres, pese a la petición del congresista se omitió la documentación que respalda los gastos de hospedaje, alimentación, traslado e imprevistos de algunos delegados, así como de los que viajaron antes de los Juegos. Y de los directivos que a pesar de tener beneficios de cortesía del Comité Olímpico Internacional, también recibieron dinero estatal. Al final se adquirieron 60 boletos aéreos, yo tengo información solo de 40. Hay fotos de conferencias de prensa o de actividades en las cuales hay miembros de la delegación guatemalteca que no están en este listado, pero sí están en Londres. A nuestro juicio le contestamos lo que le pidió. Hay información que por cierto no logramos conseguirla porque, le quiero comentar, que es el caso de los formadores de viáticos. El director del comité pedirá una cita con el legislador para despejar estas dudas. Por una Guatemala en paz, Laera Mérez y Jorge Hernández.